Experto en móviles, eligen la mejor cámara del mundo entre Xiaomi 14 Ultra vs Pixel 8 Pro. Joder, empezamos fuertísimo. Pixel 8 Pro siendo sensato. Vale, Pixel 8 Pro vs Sony Xperia 1 Mark V. Pixel 8 Pro, sí. Pixel 8 Pro vs Honor Magic 6 Pro. Hostia, el Honor Magic tiene mejor teleobjetivo, pero creo que me quedo con el Pixel 8 Pro, sí. Pixel 8 Pro vs OnePlus 12. Eh, bueno, Pixel 8 Pro, OnePlus 12 está guay, pero relajémonos. Pixel 8 Pro vs Samsung S24 Ultra. S24 Ultra, pero por redes, te lo digo. Vale, S24 Ultra vs Realme GT5 Pro. El Samsung, el Samsung, sí. Vale, y por último, Samsung S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. Hostia, me voy a quedar con Samsung y voy a hacerte una explicación. Venga. Porque el modo nocturno y el gran angular del iPhone es basura, y en el Samsung no pasa eso. ¡Buah! ¡Bravo, Carlos! Te has sudado, te he visto sudar.